A veces me pregunto si estoy haciendo bien Yo veo a tus ojos y me pierdo ahí también A veces me pregunto si estoy en lo correcto Y con una sonrisa lo entiendo por completo Todos hemos lastimado a alguien sin querer Y luego arrepentirse es de humanos yo lo sé Pero no importa, todo eso ya pasó Ahora lo que viene solo está en nosotros dos Ah, todo llega siempre en su momento Ah, hagamos que el momento sea eterno Somos como un puente que cruza todo el mar Como un elefante en una tela araña Somos esta historia de los cuentos Ah, todo llega siempre en su momento Ah, hagamos que el momento sea eterno Mírame a los ojos No tenemos prisa Mi hobby favorito siempre va a ser tu sonrisa Vamos despacito, no queremos estropear Esa historia tan bonita que acabamos de forjar Mírame a los ojos para que sacarla Gracias.